Hola, ¿qué tal pequeños? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video aquí en mi canal. Yo soy Ambers y en esta ocasión les traigo un tag. Un tag que hace un montón que quiero subir, que es el tag del otaku. Y es que he hecho muchos tags aquí en el canal. Tag del diseñador, tag del cosplayer, tag de no sé qué, tag de no sé cuánto. Y pues me faltaba el tag del otaku. Vamos a empezar con este maravillosísimo video. No me largo más, vamos a empezar. Bien, empezamos por ¿Cuál fue tu primer anime? La verdad es que no me acuerdo exactamente cuál fue mi primer anime. Pero definitivamente está entre Ranma y medio, Pokémon y Sailor Moon. Yo me inclino a que fue más Ranma y medio, que fue como más mi primer anime. Porque es el que más recuerdos tengo siendo como yo más, 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 más niña. Los demás recuerdos ya están un poquito más grandes. Entonces yo diría que mi primer anime fue Ranma y medio. O sea, mi primer anime. Y fue Ranma. ¿Cuándo fue que empezaste a sentirte otaku? Bueno, yo diría que como tal empecé a sentirme otaku yo creo que cuando iba como en secundaria, cuando tenía como 13, 14 años, que es cuando empecé a ver Tsubasa Chronicles y empecé también a leer el manga de Tsubasa Chronicles. Ahora, a partir de ahí como que yo me negaba a decir soy otaku, soy otaku, soy otaku. Y ya fue hasta como que un poco más grande que dije, bueno, está bien, soy otaku. No significa que soy rara, no significa que soy extraño, que soy un ser demencial o por el estilo. Simplemente soy otaku y ya, no pasa nada. Pero digamos que fue ahí estado un poquito más grandecida. ¿Quién es tu hostbando favorito? ¿Quién es tu super hostbando? O sea, algo así como quién es tu novio o quiénes son los que te parecen más sexys o quiénes son los mejores personajes de anime que te gusten. En cuanto a chicos, bueno, es que la lista es enorme, no la puedo yo. No sé cómo resumirla. En estos momentos, como mi hostbando elite favorito así del mundo mundial es Boruto. Porque me encanta Boruto. Tal mismo tiempo, también me encanta Inojin y me encanta Shikadei. Pero creo que mi concepto del mundo es Boruto y casi al mismo tiempo Inojin. También me gusta un montón Neji, también del anime de Naruto. Me gusta mucho Naruto y me gusta mucho Sasuke. Creo que me gustan todos los de Naruto. Porque también me gustan mucho Shikamaru y me gustan mucho Rolly. Y me gusta mucho Gara. Creo que me gustan todos los de Naruto. Me gusta un montón también Fidy Floury. También es como de mis hostbando elites, elites así súper, súper fiel. De Tsubasa Chronicles. Y también me gusta mucho Shaoran. Pero si bien me gusta Shaoran de Car Captor, creo que Shaoran de Tsubasa Chronicles es como que es un poquito más sexy, ¿no? Como que sí está un poquito más, más, ¿no? Sí está. Otro de mis hostbando así elites favoritos es Yamato Ishida o Matt Ishida de Digimon. En todas las versiones. Adventure, Adventure 2, 3, etc. O sea, como que es mi elite. Y también me gustan mucho Takeru Takaichi y Taichi Yagami. Entiéndose, Matt, Tikei y Tai me gustan como que un montón. Ash Keption también es de mis hostbando favoritos. O sea, yo creo que también es como mi hostbando. Creo que sí es hostbando. Creo que sí. Me gustan muchísimo los gemelos Hitachin de Orang Host Club. Es que la lista es enorme. O sea, de verdad que no los puedo yo alistar a todos. Trunks también me gustan como mucho. Aunque no estoy muy segura de qué tan hostbando sea como ya en la actualidad ya de grandecita. Pero de más chavita me gustaba un montón la mi hostbando también. Y Ryoga. Oh, my God. A Ryoga y a Moose de Rando y Medio también son mis hostbandos. O sea, los amo. Me encantan. Waifu favorita. Y bueno, aquí en la lista es como muchísimo menos corta. O sea, sí que un montón. Tengo muy pocas waifu. O sea, obviamente tengo muchos personajes femeninos que me gustan mucho. Pero así que digas waifu, waifu, waifu. La waifu real. Creo que solamente son dos. Son Tenju Utena y Teno Haruka. Utena pues de Shehoku Kakume Utena y Haruka pues de Sailor Moon. Creo que también por esta onda de que ellas juegan como el rol de chico chica, chica chico. Haruka es como más apegado a un rol masculino. Y al mismo tiempo es como más sensual, más seductora, más... Ay, no sé, me encanta Haruka la verdad. Me encanta Sailor Uranus. Y Utena pues al mismo tiempo sí es como un poco más... Sexy con este aspecto varonil. Sin embargo al mismo tiempo es como más inocente, un poco más ingenua. Y un poco más neno, un poco más ñoña y más nensa, no sé. Como que ambas ideas de ellas me gustan también un montón. Animes favoritos. Yo creo que todas las veces que me han preguntado cuál es mi anime favorito siempre he dicho que son dos. Que son... Oren House Club y Evangelion. Porque es que me encantan ambos animes. Son muy diferentes y los considero que son muy similares en muchos, muchos aspectos. Sin embargo creo que ya es justo innecesario agregar a la lista de que otro de mis animes así top, fab, 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 que me gusta muchísimo, es Naruto. De verdad es un anime que me gusta un montón. Me gusta mucho la historia y pues no sé, como que aparte lo pienso todo el tiempo. Todo lo relaciono con Naruto y me gustan muchas cosas de Naruto. Así que creo que ya es justo innecesario agregarlo a mi top de animes fab. O sea, así fab, 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 creo que serían esos tres. Pareja oficial favorita. O sea, así como pareja real en el mundo del anime que sea canon. Pues creo que es definitivamente la que todo el mundo ama y si no la ama debería de amar. Que son Sakura y Shaoran de Sakura Card Captor. Y si ven un poco en sus Acronicles creo que prefiero a Sakura Card Captor porque es menos emo y menos depresivo. ¡Ay, qué triste! La verdad es que son una pareja además súper perfecta. Aparte el modo en que se forman como pareja no está nada planeado. O sea, pasa sin querer. Está como súper cool esa onda. Creo que ni siquiera en Club vieron venir que Sakura y Shaoran se iban a convertir en pareja. O sea, fue increíble. O sea, ni Nanase lo sabía. Creo que son el canon más canon bonito que hay en el mundo mundial del mundo del anime. Ahora, ship favorito. O sea, pareja, ship favorita que entre que es canon y no es canon y sí pero no. Bueno, tengo yo aquí como que una vertiente. En cuanto a parejas que son como mi ship y que se han vuelto canon. Tengo a Sasuke y a Sakura. O sea, esta mezcla que forman del... Algo así, ¿no? Me encanta. La verdad es que yo sé que mucha gente está como muy enojada y se frustra mucho y les causa mucha ansiedad y preocupación en el que Sakura y Sasuke sean pareja. Y yo no los entiendo, pero bueno, respeto las opiniones de los demás. Personalmente me gustan mucho como pareja. Me gustan como funcionan desde... Incluso desde Naruto, desde la parte... Ya saben que son todos niños. Me gustan mucho como funcionan como pareja. Creo que funcionan bien. Y aparte es algo que relaciono mucho conmigo misma y con otros aspectos de mi vida. Entonces creo que por eso es que me gustan tanto. Ahora, en cuanto a ships que realmente no son canon, pero que debieron ser canon. De mis super favoritas es el Taiora. O sea, esta combinación de Tai con Sora de Digimon. Porque personalmente considero que desde toda la vida se quedó como muy muy marcado. Que ambos se tienen como atracción el uno con el otro. Y que ambos debían ser pareja. O sea, esa es como mi opinión. Que ambos sí deberían acabar juntos. Y de hecho mucha gente lo piensa. Y pues no lo sé. A final de cuentas, bueno, se quedó con Matt. Y yo tengo otras ideas por ahí. Pero bueno, no se las puedo compartir porque yo estoy... Y ahora, hablando del anime que más odio. Bueno, pues es Digimon Adventure 2. O sea, de verdad, Digimon Adventure 2 no lo soporto. Me cae muy mal. Si bien no creo que sería justo decir que lo odio. O sea, la verdad es que no me gusta. No me gusta para nada. No me gusta el protagonista. No me gusta la historia. No me gustan los niños elegidos. No me gustan los Digimais. No me gustan los Digimon. No me gustan las evoluciones. No me gusta nada. Creo que tenían mucho potencial para hacer algo muy cool y muy bueno. Y lo echaron a perder completito. Mi opinión. Anime que me gustó más de lo que pensé que me podría llegar a gustar. La verdad es que Naruto. Yo cuando empecé a ver a Naruto. La verdad es que yo lo empecé a ver por poser. Porque acababa el manga. Y todo el mundo estaba histérico. Y se volvió la guerra ninja de los fans del naruzaco. Con el naruhina. Con el naruzasuke. Etcétera. Se volvió toda una locura. A final de cuentas. Pues yo dije. Yo quiero ver el anime como para enterarme del chisme. No como para apoyarme. Y hoy estaba como preprogramada. Decir. Pues sí. Me va a gustar. Y va a gustar. O sea. Ya sé de qué trata. Anime shonen. Clásico. El brota. Sufrido. Bla. O sea. Ya. Como que tengo idea de qué va a estar. Y si no. Es que cuando vi el primer capítulo. Me impactó lo mucho que me gustó. Y cómo me llamó la atención. Pero no pensé. Que de verdad a largo plazo. Me fuera a gustar tanto. O sea. De verdad. Hay muchas cosas de Naruto. Hoy por hoy. Y yo digo. Wow. Me gustan mucho. O sea. En serio. De verdad. Me encantan. Y otro anime que no pensé que me fuera a gustar. Fue Nana. Si bien es un anime que me habían dicho. Hace mucho tiempo que viera. La verdad es que siempre lo había rezagado. Porque no me parecía como interesante. Sin embargo. Cuando se dio la oportunidad de que lo viera. Por cuestiones que personalmente me interesaban ver. Si se volvió un anime que fue de mi interés. Y que no es que me gustara. Sino que creo que me llamó mucho la atención. El tipo de tema y trama que tratan. Si está fuerte. Si está bueno. Peli de anime favorita. La verdad es que la mayoría aquí. Platica sobre películas de estudio Gilby. Como se pronuncia. Pero es que yo no soy tan fan. Entonces películas de anime. Honestamente la mayoría que si no me gustan. Porque las considero que están como. Fuera de otra dimensión. Y no me hacen muy feliz. Pero me gustan mucho películas de Pokémon. En particular me gusta mucho la de Mew contra Mewtwo. Y la de Pokémon Heroes. Que es por mucho mi super favorita. Personaje con el que me identifico. Definitivamente con Suka Langlu Soryu. De Evangelion. Y con Uchiha Sasuke de Naruto. La verdad es que con ambos personajes. Me identifico un montón. En muchos muchos aspectos. Sobre todo el modo de sentir. Y el modo de pensar. Y es algo que hace que me gusten mucho. Como personaje. Particularmente con Asuka. Siento que me identifico. En particular. En muchos más aspectos. Y en muchas más formas de pensar y actuar. Y con Sasuke. Es como más en nivel emocional. Pero con ambos. Me identifico así como un super montón. Opening de anime favorito. Oh my god. La verdad es que hay muchos openings. Que me gustan un montón. No estoy segura de cuáles puedo yo enlistar. Pero de en cuanto a openings. Me gustan mucho Bluebird de Naruto. Me gustan mucho Butterfly de Digimon. Y también me gusta mucho este opening. Que creo que se llama Over. De Boruto. Me gustan un montón. Es como mi favorito. Ending de anime favorito. Me gusta mucho I Wish de Digimon Adventure 1. Y también me gustan mucho Reason. De Hunter x Hunter. La versión de 2011. Reason. Y también me gustan mucho Hiyori Itai. Pero me gustan más Reasons. Creo que son mis ennings favoritos. Momento de anime inolvidable. Que no puedo sacar de mi cabeza. Es del anime de Oran House Club. Este. En los últimos capítulos. Cuando te cuentan el pasado de Tamaki. La verdad es que me marcó. Me pegó un montón. Porque no me imaginé. Spoiler alert. Que el pasado de Tamaki fuera. Pues tan feo. Incluso en ciertas cosas que te platican. Desde antes. Con el pasado de Kyoya. No pensé que de verdad fuera tan terrible. Y tan feo. Y tan triste. El pasado de Tamaki. O sea es un personaje que no. No crees que va a tener una historia así de cruel. Todos esos últimos capítulos de Oran. No los puedo sacar de mi cabeza. Por eso me encanta ese anime. Momento más triste. Híjole. Es que hay un montón. Porque yo lloro con todo. O sea. A mí muchas cosas me hacen llorar. Y me pegan cañón. No sé si sea triste. Pero que es como muy muy emotivo. Que si sientes como la carga emocional intensa. Es en el final de Digimon Adventure 1. Cuando se van despidiendo en el tren. Y sale volando el sombrero de Mimi. Y sale el opening sin música. Me llega. O sea se me hace como súper súper llegador. Así súper intenso. Ese es como momento emotivo. Es como muy emotivo. O sea sí me pega mucho. Otro momento como triste. Que también siento que ese sí es como triste. Que sí me pegó bastante. Fue. Y de hecho me hizo llorar. O sea fue como la primera vez que me solté llorando. Es en el anime de Naruto. Bueno viendo el anime de Naruto. Bueno pero no es que lloré. Viendo el anime de Naruto. Es cuando te pasan el pasado de Choji. La neta es que como todo el mundo lo menosperece. Y como todo el mundo lo hace menos. Por cómo es. Y por su figura física. Y como su papá le dice que al final de cuentas. Él tiene algo muy importante que los demás no tienen. Que es como su gran amabilidad. Y su forma de amar. Y de mostrar amor a los demás. Y como se la rifa a Choji por su equipo. No sé. Y queda tan mal. Choji casi a punto de morir. Es bien triste. O sea la verdad es que sí me pegó. Y sí lloré bastante. O sea sí sí me llegó muchísimo. O sea me hizo muy triste. Lo mal que lo pasa a Choji. Antes de convertirse en ninja como tal. Y otro momento que también me pegó bastante. Del anime también de Naruto. Estos son por sus spoilers. O sea de verdad lo siento. Son por sus spoilers. Cuando te pasan la muerte de Obito. Ay sí sentí muy feo. Se sentí horrible. Aparte yo la vi en un momento de mi vida. En que estaba yo pasando por algo muy mal. Estaba yo recuperándome. Entonces creo que eso hizo que me pegó más. Sí lo sentí feo. Sí sentí que fue muy llegador. Muy intenso. Sí estuvo triste. Más de lo que pensé que podría estar. Y quizás otro momento como no triste. Pero sí como emotivo. Que sí me pegó un montón. Un montón así. Fue intensísimo. Entonces otro spoiler. Es en el anime de Nana. Cuando así queríamos que por fin. Por fin. Por fin. Pasa lo que todos sabíamos que iba a pasar. Pero que teníamos la esperanza. Bueno yo tenía la esperanza de que no pasara. Que es cuando el novio de Nana. Le pone el cuerno con la chava de su trabajo. Es muy triste. O sea considero que sí es como triste. Porque es como que. Sí sabías que iba a pasar. Pero tenía la esperanza de que no pasara. Paso. Me enojé. Me ofendí. Y bueno pequeños. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Que se divirtieran con este tag. Siéntanse en libertad de recrearlo ustedes. Déjenme en comentarios sus respuestas. Su anime favorito. Su personaje favorito. Su shift. Bla 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 bla. Y a ver en cuáles coincidimos. ¿Vale? Y por si eres nuevo en mi canal. Por supuesto que te invito a que te suscribas. Y a que actives la campanita de notificaciones. Para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. También tengo otras redes sociales. Las que puedes seguirme. Facebook, Instagram, TikTok, etc. Muchísimas gracias a mi editor. El es Cusi.jpg. No olvides también seguirlo. Tanto en Facebook como en Instagram. Yo soy Ambers. Los quiero un montón. Y los veré en el siguiente video. Bye. Chau.